Pobladores y autoridades se han esforzado por ir dándole a Monterrico un valor agregado en beneficio a los turistas a quienes se debe la mayor economía de la zona. Algo impresionante, regularmente vemos en playas arena blanca, pero aquí tenemos la arena especial de Guatemala. Todo el extranjero se asombra de ver el tipo de arena, las olas, el lugar, es un lugar acogedor. Monterrico ahora es un lugar totalmente diferente, transformado, hay seguridad, hay servicios de todo tipo. Dentro de las alternativas que tiene el visitante es poder realizar un tour para ver aves migratorias en el canal de Chiquimulía, así como la liberación de tortugas para lamas y el avistamiento de ballenas. Hacemos liberaciones por las tardes a las 5 de la tarde y damos palamitas para que las liberen, les cuesta que salga cada palamita. Ese dinero sirve para tener más dinero para seguir comprando más huevos. Vengan a conocer lo que es el área de lo que es el canal de Chiquimulía, donde pueden observar, por ejemplo, aves migratorias y aves locales. Por ejemplo, dentro de lo que es el ecosistema van a poder conocer las clases de aves que hay, manglares. La invitación es ahora para que visite este lugar paradisiaco y pueda con ello apoyar la economía del sector. Somos parte de ello y le invitamos a que venga a disfrutar a Monterrico. Es un lugar bellísimo de Guatemala. Lo esperamos. Desde Santa Rosa por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.